Mediante resolución 032 de la Secretaría de Salud del 28 de diciembre del 2020, se emitió un concepto para que los establecimientos se abstengan de aperturar el servicio de piscinas en el distrito de Barranca Bermeja. Por medio de llamadas de la comunidad, se atiende el caso al establecimiento Villa Claudia, ubicado en el barrio Yarima. Donde se encontró en Fragrancia un número aproximado de 70 personas reunidas sin contemplar los protocolos de bioseguridad. Cabe resaltar que dicho establecimiento no cuenta con el permiso y los protocolos de bioseguridad para aperturar su establecimiento. Por ende, se le aplicó la suspensión temporal de la actividad al establecimiento y una multa tipo 4 contemplada en la ley 1801. Uno, se le recomienda a los empresarios, a las personas que tienen establecimientos de piscina, abstenerse de brindar este tipo de servicio, ya que contemplado en el distrito de Barranca Bermeja está prohibido. Igualmente, se le hace la invitación a la comunidad en general a continuar protegiéndonos, a no incumplir con las normas de bioseguridad que las Secretarías de Salud, que la Secretaría de Gobierno, emiten permanentemente para brindarnos en el tema de protección contra el COVID-19. ¡Suscríbete al canal!